Nos encontramos en Miami, vamos a comer en el restaurant de Julian Hill que está en la avenida Biscayne Y esto es una demencia, esto parece más bien Santurce, pero el restaurant está bonito Así que vamos a ver si la comida sabe tan buena como dicen Este es el menú de la placita Croquetas de pollo guisado Pues del menú regular que le llaman el lunch o los almuerzos Este es el bistec cebollado con acompañante, sería más posteado y ensalada verde El bistec cebollado es realmente un churrasco, así que pues está muy bueno por el precio, 15 dólares Estos son los postres que tienen aquí en la placita restaurant Esta es la famosa avenida o Boulevard Biscayne donde está el restaurant de Julian Hill Como pueden ver no hay nada especial y mucho menos que sea afeado por la bandera de Puerto Rico Yo les diría que la bandera de Puerto Rico realmente presenta algo bonito en la calle O sea, todo lo contrario O sea, todo lo contrario